Música Bueno, en realidad el tema empieza antes, por ahí yo tocaba la batería en Citibel con Quique Muguetti, Gabriel y Gonzalo Lurralde tocábamos en Citibel en fiestas cuando teníamos 14, 15 años así que con Quique tocábamos desde chicos después, en los años 70 y pico plena dictadura, con Quique trabajábamos de Diyoke y en un boliche que se llamaba Julieta todo tiene que ver con la información musical que recibíamos en ese entonces era complicado o raro tener acceso a música de rock que venía de afuera y bueno, con Quique laburábamos en eso después yo como tenía 20 años ahí en Julieta conocí a una chica Françoise que vivía con una pareja gay en su momento se habían venido de Europa a criar perros acá ahí bueno, nos hicimos pareja, digamos con ella durante un tiempo y ellos criaban perros entre otros boxer de... mirá de dónde viene boxer de raza a los Moura los conocía del Colegio Nacional tanto a Marcelo, a Julio que era de mi generación y a Federico que era más grande en esa cría de boxer de perros de raza aparece un día Federico y en esas circunstancias también de la época de los militares que estaba... lo que se hacía era mucho fiestas se llame ese clandestinas en las afueras en Puntalara, en Villa Elisa y donde iban los que no habían rajado o sea, nuestra generación fue muy diezmada la verdad que sí mataron a muchos compañeros de colegio muchos rajaron a Europa y los que quedamos acá nos juntábamos en esas fiestas clandestinas que nos podíamos tomar algo o fumar algo y hacer un poco de música esas famosas zapadas y qué sé yo bueno, en una de esas fiestas ahí en lo de los franceses también apareció Julio Federico Federico tras un boxer y ahí con Julio se puso a tocar la guitarra y descubrimos que bueno que nos gustaban las mismas cosas Caetano Veloso Neymato Grosso mucha música de Brasil llegaba acá y conocíamos los temas ahí nos pusimos a bueno, a cantar y después también en otras fiestas de esas clandestinas en lo de Moura que tenían piano y tumbadoras y nada y empezábamos a hacer esas músicas de zapadas juntos viste Mario Federico Lomoura Quique Muguetti y en esa fiesta surgió la idea de bueno de hacer un grupo un poco hoy lo veo con el tiempo pero era una época muy pero muy jodida mucha persecución mucha muerte y nosotros salimos con un grupo que era como una especie de pito catalán a la época ¿entendés? porque salíamos disfrazados con guayaberas tocábamos músicas congas como el bodeguero viste temas clásicos y otros de nosotros ahí en un boliche que se llamaba Charlie y bueno muchas veces hubo interrupciones violentas me acuerdo un día en la Plata Rugby Club que se subieron vinieron los matones y empezaron a los tiros ahí nomás cuando estaba tocando marabunta viste salieron todos rajando hubo varios heridos de tiros y rompieron toda la Plata Rugby Club los vidrios estallaron y todo el mundo salió corriendo porque fue un estaba lleno plena fiesta y bueno era ya te digo era un poco una cargada una tomada de pelo a la situación que estaba bastante jodida digamos hay un show así bastante que marca no necesariamente estaba concebido así pero que marca sin querer el fin de los dos grupos en alguna medida no fue como digamos un fin de verano de una gira caótica después de eso Federico decide irse a a Brasil marabunta medio se se deshace y ahí es los inicios de duro donde va logran esa fusión donde Julio lo consiguen convencer a Mario Serra para que toque la batería y arman duro con Laura Gallego cantando estaba Ricardo Serra en guitarra Quique siguió en bajo pero ya sin la otra formación sin Cirso y el bajista Néstor Madrid Néstor Madrid bueno se hace una formación cuando Federico vuelve de de Río ya la presión estaba dado para que para que se sumara a esa banda creo que un poco por carisma porque Laura era una excelente cantante pero bueno Federico tenía ese carisma especial y bueno y ahí fueron los los primeros pasos de una vez convencido Federico de 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 virus ese procedimiento tampoco fue tan fácil no estaba en Río y fueron a convencer fueron a mostrar el tape exactamente exactamente tuvo que tuvo que ser convencido creo que fue Julio y Marcelo que fueron hasta Río y si porque el material era era interesante ya estaba guadu guadu ahí entre esos temas este y bueno y después creo que cuando vino Federico el primer show fue allá en Musicomanía un lugar que tenía un éxito tremendo que estaba Gustavo Z que era un DJ que había cobrado renombre y el productor que era el tío que en su momento había ido a ver a Marabunta y que amaba a Marabunta le dijeron que viste que era un desprendimiento de Marabunta y fueron a a tocar a este Musicomanía que era como una especie de bailanta multitudinaria y ese creo que fue el primer show de Virus o sea que fueron chapendo con Marabunta lo lo como se llamaba Molina me sale el Córdoba Córdoba era el productor de Musicomanía y el sobrino era Gustavo Z si me acuerdo que alguna vez fue a una de esas grabaciones que hay dando vuelta de Marabunta son de esos shows que vino Córdoba que le encantaba pero bueno no es que chapearon si pero ya tenían un background y Gracias por ver el video.